La Caja Costarricense de Seguro Social indicó que es muy importante llevar salud visual a lo largo y a lo ancho del país, con el proyecto Laboratorio Óptico en su comunidad, que acerca a la población vulnerable y especialmente a aquellas zonas que son de difícil acceso. Esto lo expresó el Dr. Esteban Vega, quien es el gerente de logística de la Caja Costarricense de Seguro Social. Bajo esa consigna, el Laboratorio Óptico de la Caja estuvo presente en el territorio indígena Térraba, llevando atención en salud junto al equipo de trabajo del Área de Salud de Buenos Aires. De acuerdo con el jefe de laboratorio, Heiner Calderón, en esta oportunidad se lograron atender 27 solicitudes para la realización de lentes. Estuvieron apoyando la campaña en ese territorio indígena y es un logro importante para acercarse a los asegurados que requieren del servicio de dotación de anteojos. Según lo señalado por el jefe del Laboratorio Óptico, las recetas se procesan en San José, con una duración aproximada a las tres semanas, y posterior se remiten al Área de Salud para que puedan ser retiradas por los pacientes. El Laboratorio Óptico en su comunidad participó en la campaña de Buenos Aires de Punta Arenas, apoyando la campaña de la zona indígena, donde obtuvimos 27 recetas, las cuales eran procesadas en el Laboratorio Óptico. Esas 27 recetas las estaremos programando con el Área de Salud de Buenos Aires para entregarlas en 22 días aproximadamente, y ellos se comunicarán con el paciente para que se presenten y retirar los mismos. Un logro importantísimo que ha tenido este programa, el Laboratorio Óptico, en su comunidad, es acercarnos a aquellos asegurados que requieren del servicio de dotación de anteojos. Esto gracias al equipo de trabajo, tanto a la Gerencia Logística, Dirección de Producción Industrial, y en especial el Laboratorio Óptico de la Caja Costalizantes del Seguro Social. Durante el primer semestre de este año, el Laboratorio Óptico de la Caja elaboró 34.374 lentes, y anualmente la producción en promedio supera los 57.000 anteojos. Estas campañas de salud visual son posibles gracias al compromiso de los funcionarios del laboratorio y el trabajo articulado de la Dirección de Producción Industrial y la Gerencia de Logística de la Caja.